Mi espacios y quiero darles la bienvenida a este video que es nuestro primer video de la pequeña de mi YouTube. Y va a ser lo más importante y lindo porque me voy a ir de visita a una vista sorpresa que viene para vos. Más de un año llevo sin verlos y quiero ver la relación de ellos. En este momento me encuentro en Chigorodo, nos vamos para Ciudad Bolívar. Eso es aproximadamente como 9 horas, entonces los voy a grabar todo el camino. Acompáñenme. Mi espacios son como a las 5 de la mañana. En este viaje irá acompañada de mi mejor amigo. A él casi no le gusta en la red, pero bueno, hijo de Dios, saluda. Saluda. Nos fuimos, hijote. Son 9 horas, recuerden. Son 9 horas. Se legitimately encontraron productos. Son 10 min. Son 10 min. Son 1 dB. Son 2 makes hoy bueno. Son 10 minutos. Más de 6 minutos. Son 4 espr imper at裡面. Yo no recuerdo que tendrá solo que tendrás todo solo estar presenteñado. Son 10 minutos. Son 11! En este momento nos encontramos con muchos remeles. Estoy vuelto una mierda. Y ese niño va así, no metese por todos los gatos. Gracias por ver el video. Ya está viviendo una parada técnica, hijo, estamos en la Beiba, pero no siento el EIDO, no lo siento, cariño. Ahí está, marica, me lo hice de EIDO. Miren, marica, qué belleza. Miren, marica. Hijo, ya estamos que coronamos, ya estamos en el puente de Santa Fe, a qué he hecho esa parte. Miren, marica. Qué hambre, miren, nos hemos despertado. Y el pan de isa. Miren, marica. Miren, marica. Miren, marica. Miren, marica. Miren, marica. ¡Gracias! 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 Párenme vacayos La vecina Apáñenlos Acompáñenme Sí, madre Y acá estamos atravesando medio pueblo Pero bueno Ya Ya Mira que sucia Ey, mis pequeños Antes de que se acabe este video Por acá les voy a dejar mis otras redes sociales También me gustaría muchísimo que se suscribieran a este canal Que activen la campanita de notificaciones Porque va a estar publicando muchos videos por acá Apóyenme bastante ya que soy nueva por acá, hijos de Dios Sigamos con este loco video, hijos de Dios Ya estoy nerviosa Suscríbete a mi canal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.